Mitos y leyendas en Yu-Gi-Oh! Hoy, Yukiona de Aish Mayakashi. En esta sección vamos a hablar un poquito sobre mitos, espíritus y leyendas que hay en las cartas de Yu-Gi-Oh! Concretamente, vamos a ir a hablar de la Yukiona de los Mayakashi. Todos los Mayakashi están basados en yokais japoneses, que iremos tratando en varias curiosidades, pero lo interesante de esta es que además se representa en varias cartas. Dentro del arquetipo podemos ver cómo la Yukiona, que viene a representar al yokai llamado Yukiona, que comparte el mismo nombre, va creciendo, pasando desde la Yukimusume hasta la gran Yukiona de Link 4. Es el mismo monstruo, pero simplemente crece en el arco. Y el mito y la leyenda en la que se basa esta carta es básicamente la leyenda del yokai Yukiona, que era una mujer que murió en las nieves y cuyo espíritu se quedó atrapado en la montaña, haciendo que básicamente todos aquellos incautos que se pierden en las montañas y demás acaban encontrando una bella mujer de tez pálida que acaba embaucándolas para al final atraparlos en su hielo, congelándolos y matándolos. Hay otras leyendas alrededor de la Yukiona que también tienen que ver un poquito sobre muertes y demás, pero bueno, esta es como la más conocida.